La finalidad que tiene un matadero municipal es la producción de carnes preparadas de manera higiénica mediante la manipulación humana de los animales, empleando técnicas higiénicas para el sacrificio de los mismos y la preparación de las carnes de ellos para su consumo. Los mataderos, en base a su estructura, su infraestructura y también en base a la cantidad de animales en el día, también teniendo en cuenta su tecnología, son clasificados en mataderos de clase A, de clase B y de clase C, más los mataderos rurales. Los de clase A son aquellos que habitualmente se denominan como frigoríficos exportadores, debido a su alto nivel higiénico, sanitario y también la alta tecnología que estos ocupan. Los de clase B son los frigoríficos que están destinados al consumo interno dentro de la República Argentina, tanto el A como el B tienen tráfico federal de animales. En el caso de los mataderos de clase C, son mataderos los cuales se los utiliza para el consumo en la zona, en la región, mientras que los mataderos del tipo rural son aquellos que dependen solamente para el consumo interno de la localidad o del lugar donde se encuentra el matadero. Ustedes están viendo en imágenes lo que es el matadero municipal de la ciudad de Frías. En nuestra ciudad, el funcionamiento de este matadero lo hace debido a sus condiciones higiénicas, tecnológicas y a la cantidad de animales que se faena en la semana. Es un matadero de categoría C. Esto se debe a que aproximadamente hay unos 50 cabezas de ganado que ingresan en la semana para el faenamiento del mismo. Recientemente el matadero ha sido clausurado por la gente del Senasa y esto se ha dado, esta instancia ha llegado debido a que el matadero estaba funcionando para el Senasa como un matadero clandestino porque no estaban dadas las condiciones de higiene, tampoco las condiciones tecnológicas para que se pueda realizar la faena de los mismos animales que ingresaban allí. Todos estos procedimientos, estos pasos, esta remodelación que se está haciendo en el matadero municipal va a ser revisada, pero esta vez por la gente del RUCA. La gente del RUCA es el registro único de operadores de la cadena agropecuaria. Esto depende del Ministerio de Agroindustria de la Nación y son los encargados de habilitar los mataderos, en este caso los mataderos del tipo C como los que tiene la República en la ciudad de Frías. La República Argentina habilita diferentes tipos de mataderos, pero en este caso, en los mataderos del tipo C, de acuerdo a la información, es una autogestión que se realiza vía online, será el encargado de controlar la municipalidad de la localidad donde está instalado el matadero. En el caso de Frías, por supuesto, la municipalidad de Frías será la encargada responsabilidad que es compartida con un médico veterinario que es el encargado de firmar los certificados por el faenamiento que se realiza precisamente en estos mataderos. Actualmente, no sabemos cómo se encuentran o en qué condiciones, en qué instancias están las habilitaciones para el matadero. Por el momento, se están realizando algún tipo de faena. Si la gente del SENASA, que es la encargada de controlar y de ver si no están en condiciones estas habilitaciones que la da el RUCA, volverá a ser clausurado o momentáneamente hasta que se vuelvan a realizar las modificaciones y se implemente la tecnología pertinente. Decíamos entonces, por el momento no sabemos si es que en el matadero municipal de la ciudad de Frías está trabajando en forma normal con estos permisos o todavía faltan finalizar algunas tareas para que el mismo sea habilitado por el RUCA y pueda funcionar normalmente en la ciudad de la amistad. Gracias.